Música Hay muchas personas que ya cada vez más en vacaciones de invierno se programan y salen con la familia, pero hay muchas más, la mayoría que por motivo del trabajo, los papás, por motivo económico, por mil razones, no pueden salir de la ciudad. Y es por eso que nosotros preparamos una serie de actividades. Y todas esas actividades son gratuitas en la tarde de 3 a 5 y además hay un muro de escalada. Así que ese no tiene horario, que está todo el día instalado al interior del gimnasio. Pueden venir la mamá o los hermanos mayores traer a sus niños o venir ustedes a disfrutar. Bueno, primero felicitar a la Municipalidad de Rancagua por esta iniciativa de poder dar algún espacio de actividad física y deporte a los niños durante sus vacaciones de invierno. Y principalmente el gobierno, el presidente Piñera lo que ha señalado es que ojalá podamos durante toda la vida acercarnos a la actividad física y al deporte. Es por eso que nuestros programas van a sufrir algunas modificaciones en términos de poder incorporar a los niños desde edades más tempranas. Y en ese contexto yo creo que es fundamental que los municipios también sean unos aliados nuestros. Porque nosotros ponemos una cantidad de talleres en las comunas pero no damos abasto. Entonces es importante que los municipios, en este caso Rancagua a través de su corporación, puedan hacer estas actividades. Así que los felicito por eso. Bueno, invitamos junto a Dideco y al programa Chile Crece Contigo a los niños de la comuna de Rancagua en un llamado en estas vacaciones de invierno a realizar actividad física, a realizar actividades recreativas y actividades lúdicas que están a disposición de la comunidad. Durante toda esta semana el Complejo Patricio Mecchi albergará a estos niños. Y como también invitamos al resto de la comunidad a que vengan a participar. Hay actividades para niños de 2 a 14 años. Todas las actividades son gratuitas. Y está dentro de los lineamientos de la corporación, del municipio y del alcalde en entregar espacios de actividad física y de deporte para toda la comunidad. ¡Gracias!